Parroquia San José de Calderón, dentro del Congreso Eucarístico Internacional. Aquí tenemos en este momento con nosotros Juan Carlos de la Pastoral Afro, que vamos a compartir cuál es la importancia de celebrar esta Eucaristía Afro aquí en San José de Calderón hoy. Listo, estimado Padre, un saludo para todos ustedes. Brevemente, comprender la Pastoral Afro la podemos comprender siguiendo la ruta de los siguientes santos. La espiritualidad de San Pedro Claver, su entrega. La espiritualidad de San Daniel Conboni, la misión. Y tenemos allí Carlos Luanga y mártires. Tenemos allí Santa Josefina Vaquita. Entonces, comprender la Pastoral Afro se complementa con lo que impulsa el magisterio de la iglesia, acciones concretas para promover la dignidad de este pueblo. Uno de los aspectos es la liturgia. Y aquí es muy clave, muy importante. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene de especial? Sí, todos los mismos. Sí, la esencia de Jesús es la misma. Más, la semiótica o símbolos, el ritmo de género musical con tambores en directo. Entonces, todos esos símbolos que eran en algún momento aspecto de exclusión o de vergüenza o de desconocimiento, son una riqueza para la iglesia. Y en este contexto sinodal, mira que estén todos. Y nosotros queremos también ser voz de aquellos que no han podido estar, como característica de nuestra Pastoral. Ya, en el Congreso no se ha trabajado directamente la Eucaristía y la cuestión afro. Creo que debería estar presente, pero creo que la práctica de ustedes en la vida de todos los días, la Eucaristía tiene su importancia. Lógicamente. Uno, nos permite el encuentro con los antepasados de la fe. Y ahí hay toda una letanía de ancestros, por decirlo así. Nos permite recordar a los pioneros de esta Pastoral. Tenemos el Monseñor Valenciacano, Enrique Bartolucci, Ángel Barbizotti en la zona del Pacífico. Y que en toda nuestra Sudamérica y continente, nos permite soñar la Eucaristía. Y nos dice, hay momentos de realidades impactantes. Sin embargo, lo que queremos dar un aporte, queremos seguir soñando. Y la Eucaristía, el seguimiento a Jesús, el encuentro con el hombre, nos permite encontrarnos también con la riqueza de nuestra cultura y espiritualidad, Padre. El Congreso trabaja el tema fraternidad para sanar el mundo. Y creo que también es importante dentro de la cultura afro, porque hay muchas heridas de todo el pasado, de los ancestros, de la llegada de los afros aquí en Ecuador. Hay toda una herida histórica. Y creo que la Eucaristía es también fuerza para sanar estas heridas. Por supuesto que sí, estimado Padre. En la Eucaristía traemos nuestra esperanza y nuestro dolor. Sin embargo, que la Eucaristía también nos dé la fuerza para decir, coloquemos en la mesa este tema que hace falta. Conversaba con la hermana Daniela, misionera con Buñane, y me decía, Juan Carlos, diles un caso concreto de reconciliación, las heridas que guardan, hay que sentar a la comunidad jesuita que en el Ecuador marcó mucho la experiencia, al menos en la zona andina. Ellos tienen documentos y ellos tienen valiosos registros. Hay que hacer el proceso de reconciliación, hay que hacer el proceso de reparación. O sea, la Eucaristía es la fuerza, Padre, y con estos términos, tiene que impulsarnos a crear programas. Programas de fraternidad, programas de reconciliación, programas de incidencia, programas de esperanza. Y ahí ya viene la parte concreta, tiempos, personal, agentes de pastoral, línea formativa, etcétera, etcétera. O sea, sí, en la Eucaristía encontramos la fuerza para seguir soñando y por qué no presentarle nuestro dolor siguiendo los misterios dolorosos y por qué no el domingo entrar también a la línea de la resurrección con los tambores. Muy bien, ¿qué mensaje deja usted, Juan Carlos, para el pueblo que participe en esta celebración, los participantes del Congreso y el pueblo afro? Sí, para nuestro pueblo afro mantengamos la esencia de nuestra cultura y espiritualidad que se centra, es cristológica, es cristocéntrica. Y de ahí los diferentes caminos que podamos crear de participación, familiar, clubes deportivos, clubes culturales, asociaciones, todo aquello que permita, Padre, en antecer la dignidad del pueblo afro. Y eso justamente con dignidad será una riqueza para todos. Ahora bien, los que no son afro también tenemos que hacer un camino de crecimiento porque hay cualquier cantidad de relatos de forma de bloqueo, de negación, o qué sé yo, todas esas artimañas que se valen. Sin embargo, para este Congreso refresca, refresca la Eucaristía, refresca los temas que tocar y no nos alejemos que estamos en sinodalidad. Por lo tanto, da impulso a concretar más la acción que sueña nuestra Iglesia Universal en la sinodalidad. Todos, todas, bienvenidos y fraternos a participar. Yo espero que usted disfrute de nuestra liturgia porque también permite esa conexión, permite esa conexión y no quedarnos en el estado emotivo que permite la liturgia, que se genere sentimiento que nos dé fuerza. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros esta bonita experiencia de trabajo y aquí a partir de la Iglesia Matriz de San José de Calderón en el Congreso Eucarístico Internacional. Muchísimas gracias. Pastora de la Comunicación, adelante. Bueno.